Oye, compa, ¿no solo fotografiezas algo? Oh, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que me maten? Pues revivo, sí, ¿no? Entonces ya no sé qué hacer, no tengo tanto IQ Hello Neighbor 2 Nunca jugué el 1 No me veas así, compadre, no es mi culpa que no pude jugar el 1 ¿Qué es eso? Ay, se escucha bien tétrico, bien así, quién sabe cómo Como nunca jugué el 1, pues no sé de qué vaya el 2, ¿verdad? Pero pues a ver qué sale ¿De qué trata este juego? Simi and Children Simi? Coffee, ah no, fucky Fucky, fuck Oye, aguanta, mijo, se los está secuestrando Y ya te tomaron fotos, ah, le valió queso Oye, compa, ¿no solo fotografiezas algo? Oh, no, pues ahora huye, compa Ay, 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 era él Sí, ya me morí Buenas Hay una manera de correr o algo, es lo que más me interesa Ábrete sésamo O sea, yo vi que un vato estaba secuestrando niños Y ahora soy el que tiene que escapar Yo no me voy sin esta cosa, eh Corre Ah, pues yo no corro, entonces Deja mi cámara, compadre, me costó millones de pesos Hola, ya me morí Buenos días Los polis, ayúdenme ¿Y la poli? ¿De quién es esta casa? De loco maníaco, sí ¿O es la mía? A ver, el poli dice, mira eso Y el otro dice, no me importa Y se va Se mete al coche Y fuimos Esto significa que no entendí Ay, aquí están Poli, ayúdenme ¿Qué pasó? Ah, usted no es buena onda Parece ser ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que me maten? Pues revivo Sí, ¿no? Poli, ¿quiere jugar conmigo a unas atrapadas? Vámonos Ay, me cachó Ya nos estamos entendiendo ¿Qué hay en el refri? Cuatro ¿Cuatro qué? Cuatro patas tienen los perros ¿Aquí qué hay? Una caja fuerte Cuatro, ocho Oye, ¿a dónde me metí? ¿Qué clase de casa es esta? Uno Cuatro, ocho, uno ¿Es la combinación o qué es eso? O estoy aquí como menso haciendo cosas que no son ¡Ah! Tenía que estar en el baño Dame eso Cuatro, ocho, uno, nueve No creo que eso sea, ¿eh? A mí se me hace que ni es eso Y estoy aquí como baboso Esto es muy tonto Que no pueda pasar porque no tenga tijeras Cuando en la vida real solamente podría saltar y ya ¿Qué hice? No, no, no Cállate ¿Qué fue eso? Corre, corre, compadre Corre, compadre Era broma Poli Era broma Era broma Vámonos, 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 vámonos Está cerrado Míralo, allá va O viene para acá ¡Ay! Ábrete, Sésamo No, dije ábrete No sé ¡Ay! A ver Yo logré entrar ahí Y había unos dados Que decían Cuatro, ocho, uno, nueve O algo así Según yo Era la contraseña de esa caja fuerte Al parecer no lo es O me falta un dado O los pongo mal O nada que ver Entonces ya no sé qué hacer No tengo tanto IQ ¡Ah! Esta sí la puedo brincar Pero la que está dentro de la casa no ¿Verdad? ¡Ah! Ahí te ves, Poli No entendí nada Voy a investigar Y luego vuelvo ¡Bye! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!